Me contaste anterior a la pausa que te atreviste a jugar más, a pasarla bien, a hacerte parte de esta cosa mediática, la popularidad del estado en clubes tan populares como de la Unión, Audax y la propia U, y como que te relajaste un poco con la forma. Por algo aceptaste la invitación de la Vedetón del 2016. Sí. ¿Cómo te llega esa invitación y por qué te lo sugieren? ¿A quién se le ocurrió eso? Bueno, la verdad que yo llevaba poco en los medios, estaba recién empezando en septiembre, empecé los medios así ya como con Fox y después me llegó una invitación de la producción de la Vedetón que me veían para hacer el Vedetón, ¿qué pensaba? ¿Qué pensaba al respecto? ¿Y a qué pensaste? En principio dije, no, va a estar loco. Ya, pero espérate, ¿le consultaste a la señora a este tema? Sí, obvio. Yo cacho, porque la señora te había potopelado, no desnudo, pero... Lo que pasa es que yo le dije que el formato había cambiado. Ay, que era más... Era más... Menosado. Era más puesta en escena... Más teatral. Que el manguera, que... Ya, ya, que... Que era así. Y es verdad, cambió el formato en pareja, nunca había sido en pareja. Peor, ¿eh? Perdón, mejor, digo. Y la verdad es que no lo pasé muy bien, fue una linda experiencia. Para mí me soltó mucho, porque tuve que ensayar mucho, pero me soltó... Te gustaba bailar, pero no de una manera casi profesional como ahí. Imagínate ahí las imágenes, el teatro de Vedetón, estaba lleno de gente, y yo lo que más había estado era para patear una pelota, no era para bailar. Otra cosa. Y además con la estupendísima Paula Volati. No, la Paula extraordinaria. Volati, la pasó mal, ¿cierto? Yo creo que no quería... Gran partner. La Volati, total. Gran partner. La queremos, la conocemos y la admiramos. Y qué cuerpazo tiene ella. Bueno, vos te entrenaste aquí. Mucho, mucho. Para llegar filete. Me saqué la chica. ¿En serio? Gimnasio y proteínas. No, proteínas, gimnasio, dietas especiales. Porque de flaco nada hay, pobre. Yo llegué a un... O sea, llegué a porcentajes de grasa que no había llegado nunca, ni jugando. Ya, pero por vanidad o para salir bien en la tele. Mira, pobre. Lo que pasa es que estuve a niveles... Y los cabros que competía también. Sí, pues. Que era el Luis del reality, estaba Joaquín, estaba el... ¿Cómo se llama? Esa es la parte más difícil, yo cacho. Aquí tuviste que dar explicaciones, yo creo. Muchos me dicen, oye, ¿y el agua está caliente o fría? Mira, pregunta hueona. ¿Y tú sabes que yo ni sé? No me acuerdo. ¿No te acordáis? No me acuerdo. De los nervios... Te voy a creer. De los nervios del tema. Ya, pero fue una buena experiencia. Bonita, bonita. Ya.